hasta aquí llegamos con este los príncipes de catán juego de cartas para dos jugadores la verdad es que es un juego que se le puede sacar a la mesa cualquiera es muy rápido de montar y tiene digamos todos esos toques que nos recordarán a catán a los aficionados a catán les encantará este juego para jugar a dos mucho mejor que la variante de dos jugadores de catán el juego de tablero y los que catán nos parezca un poco digamos grande sobre todo por el número de jugadores este juego de cartas os gustará si os gusta toda esa temática la verdad es que no se le puede reprochar nada tanto en calidad que es muy buena como en mecánicas el juego está muy bien pensado tiene estos tres sets temáticos la posibilidad de mezclarlo todo para hacer una batalla de príncipes mucho mayor y su única limitación pero ya la conocemos es que es únicamente para dos jugadores pero bueno de eso de eso se trata tiene también el mismo toque de azar que tenía catán hay a gente que no le gusta hay gente a la que no le gusta catán porque dicen que no es un juego de gestión de recursos ya que tiene azar yo me incluyo en ese grupo tiene demasiado azar por el dado en mi caso nunca me salen los recursos y este juego hereda ese azar de los recursos con el dado si es verdad que diferencia las fuentes de recursos de los dos jugadores por el número pero tendremos un dado que nos proporcionará recursos y si tenemos malas tiradas es cierto que tenemos fuente con los seis números del dado y por tanto siempre nos llevaremos algún recurso pero no tiene por qué ser el que nosotros queramos es cierto que tenemos comercio podemos cambiar tres por uno o dos por uno si tenemos determinados barcos y determinados determinadas unidades construidas pero seguimos dependiendo un poco del azar si bien es cierto es menor azar el del juego de tablero porque el juego de tablero no abarcamos todos los números y como nos salgan nuestros números estamos perdidos no tenemos recursos no podemos jugar casi aquí como digo siempre tendremos algún recurso por lo menos ya que iniciamos con los seis resultados de dado así que algo siempre ganaremos a las malas podemos acumular lo que no nos valga para luego hacer fase de mercado y también era el clásico ladrón que en este caso no es cuando salen siete sino cuando nos salen el dado de eventos el palo rojo y tenemos que quitar recursos solamente oro y ovejas de los que tengan más jugador que tenga más de siete una muy buena conversión un juego de cartas de fácil salida a la mesa divertido si os gusta a catán e incluso si no os gusta tanto que a tan el juego de mesa podéis darle una oportunidad a este juego de cartas siempre que no sea por temática porque está bien logrado así que tendremos que dar vueltas al coco para saber cuál es la mejor opción para comprar para ampliar pero bueno lo esperado dentro de este universo creado creado por claustia uber así que si os gusta que tan desde luego darle una oportunidad a este los príncipes de catán para dos jugadores en versión cartas bueno 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 nego